Música Buenas tardes de nuevo con ustedes, hoy tenemos un programa especial porque además nos hemos trasladado del estudio porque José María Pemán, hijo, nos ha permitido hacer este programa en su casa y José María, estamos muy agradecidos que nos hayas recibido aquí, nos parece un programa realmente especial, por la persona y por los acontecimientos que se han sucedido que están en la mente de todos. José María, buenas tardes, si te parece vamos a empezar un poco hablando de tu historia familiar, de tu infancia, tú naciste en la plaza de San Antonio. Sí, yo fui, yo tengo ocho hermanos, nosotros somos, mi padre tuvo nueve hijos, bueno, yo soy el más pequeño, aunque tengo ya años, como se puede ver, pero fui el único que nació en San Antonio XIV. Ah, porque los demás no nacieron allí. Todos los demás nacieron en Isabel la Católica en el 10, porque cuando mi padre se casó, sus padres le compraron la casa de al lado, porque mi padre nació en el 12, en la Isabel la Católica 12, pero después ya de casado vivió en Isabel la Católica 10, y ahí tuvo todos sus hijos, menos yo. Yo ya nací en San Antonio XIV. O sea, donde estaba la placa en el 10. En el 10. Que es donde vivió tu padre. No, 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 porque la placa ponía donde nació, aquí nació. Y entonces, claro, estaba en el 12. Vale. En el 12, sí, sí. Bueno, la casa de San Antonio, pues claro, tú vivirías allí con tu padre, con tu hermano, y qué recuerdos tienes de aquella vida. Bueno, pues, hombre, yo la verdad es que tengo un recuerdo de mi infancia muy bueno. O sea, yo soy de los que siempre añoro el no poder repetir otra vez mi infancia, porque yo lo pasaba muy bien, era muy feliz en mi vida en Cádiz. Y bueno, porque nosotros teníamos una vida, mi padre, a pesar de ser un hombre muy ocupado, porque él se propuso, se propuso vivir de la pluma, o sea, de escritor. Él siempre decía, fue una decisión muy valiente, porque él tenía la carrera de abogado, pero ejerció, nada, dos años. Dos, tres años, sí. Pero lo que él llevaba dentro era la... Escribiría. Escribiría, sobre todo la poesía, también mucho. Sí. Y entonces, él le decía a mi madre, decía, mira, hay un dicho en España que dice, aquí enterraron de balde por no hallarle una peseta. No siga, era poeta. Entonces, bueno, pues yo, a pesar de todo, yo te aseguro que mi vocación es esta, y yo me voy a dedicar a escribir, que es lo que a mí me gusta, y verás cómo yo consigo... Y efectivamente, él tenía el orgullo de que, dedicándose a su vocación, que era escribir, bueno, aparte de orador y todo, pero con esa vocación, pues ganó efectivamente suficiente dinero para mantener la carrera a todos sus hijos y vivir en un... Cómodamente. No aún, pero cómodamente. No, no, que fuéramos una familia, pero viví bien, una vida acomodada, y tuvo ese orgullo, porque la gente, él no quería que fueran a pensar, hombre, estoy casado con una Domecq, los Domecq si tenían dinero, pero él tuvo el orgullo de decir, no, no, yo voy a poner esta casa, el dinero lo voy a traer. Hombre, mi madre, cuando le hacía falta aportaba, pero eso lo consiguió y de sobra. José María, tú ibas a San Felipe en Eri, ¿no? No, verás, antes de eso te iba a decir, te iba a decir... Sí, sí, perdona. Te estaba diciendo que me preguntaste antes que yo nací en San Antonio, y efectivamente fui el primero, el único que nació en San Antonio. Bueno, ¿y por qué? Pues porque como yo estaba diciendo, mi padre, en el año 33, estrenó con un éxito apoteósico su primera obra de teatro, que fue El Divino Impaciente. Tuvo tal éxito, que bueno, aparte de que en España se representó en todos los teatros de todas provincias, en Madrid estuvo no sé cuánto tiempo, más de un año, dos años, pero no solamente eso, sino que se tradujo en otros idiomas, y eso se ha representado en Hispanoamérica, incluso hasta en el Japón, fíjate, se ha representado El Divino Impaciente. Fue un éxito mundial. Y con eso, los derechos de doctor, ganó bastante dinero, y entonces mi madre fue la que le impulsó a decir, pues mi madre, claro, como gerestana que era, acostumbraba a vivir mucho tiempo en el campo, al ver el sol, estas calles de calle angostas, como Isabel la Católica, mi madre, estaba muy enamorada de mi padre, pero a ella le daba mucha tristeza tener que vivir en una casa donde el sol no se ve poco. Y entonces, cuando ya mi padre tenía ese dinero que ganó, dije, ahora es el momento, y encontró la casa de San Antonio, y la compraron entera. Es una casa grande. Y ahí fui yo entonces cuando yo nací. Entonces tu infancia estaba en la Plaza San Antonio, en el Colegio San Felipe Neri. Entonces, claro, yo jugaba en la Plaza San Antonio, que era distinta, entonces yo me acuerdo que tenía mucho más arbolito, y era distinto. Y yo jugaba allí, y después, igual que mi padre, porque mi padre también se educó en San Felipe Neri, pues yo desde que ya, pues, con 7 o 8 años, ya empecé ahí, pero a San Felipe Neri de Cádiz. Del centro, del de Cádiz. De Cádiz, de Cádiz. ¿Qué recuerdo tiene del colegio, José María? Bueno, el colegio, hombre, yo lo pasaba muy bien en el colegio, fíjate, no eran las instalaciones de San Felipe de Puerta Tierra, que yo pasé después, cuando, en segundo de bachillerato, pasé yo ya a Puerta Tierra. Pero, hombre, teníamos allí un patio grande, que allí es, de cemento, o sea, allí jugábamos al fútbol, que pegaba unos porrazos tremendos, claro. Pero bueno, allí lo pasamos bien, y, y bueno, los profesores, todos, los recuerdo, como he hecho cariño, y la verdad es que, yo, en San Felipe Neri, pues, pues, es un colegio que le tengo muy buen recuerdo. ¿Conservas algún amigo de aquella época, José María? ¿Conservas algún amigo de aquella época? Sí, 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 conservo, bueno, de mi, de mi curso, la verdad es que después los he ido perdiendo, me acuerdo de los nombres, pero, no, no, hubo uno que sí, duró más tiempo la mitad, uno que después terminó, en Argentina, este, y después, este se llamaba Lemus, y después, bueno, sí, después estaba uno, compañero mío, Paco, Paco del Río, eh, que ese sí lo, que lo ha muerto, por cierto, hace poco, bueno, pues, ese sí, lo ha conservado. Lo ha conservado. ¿Cómo veías tú, en aquella época, de niño, a tu padre, porque él estaría muy ocupado, me imagino, pero, tú tendrías con él. hombre, sí, él, su vida era muy, muy regular, o sea, con mucha regularidad, él, él levantaba temprano, él iba a misa, era hombre de misa diaria, y iba a misa a la iglesia de San Antonio, a las ocho y cuarto, era la misa, y, inmediatamente, llegaba, su, porque él siempre fue un hombre, de muy buena salud, y de muy buen aperito, él, él llegaba de misa, ya empezaba, empezaba ya, el desayuno, arreglaba el desayuno, el desayuno, lo disfrutaba, y entonces, él desayunaba, en la misma biblioteca, que estaba en el priso primero, había dos bibliotecas, una que le llamaba, la negra, porque, el mobiliario, era, casi negro, y otra, que era la verde, que la estantería, pues, en la pequeña, que era esta, ahí, en su, buen sillón, ahí mismo, le traían el desayuno, el desayuno, desayunaba, vamos, con un apetito enorme, y, tenía un vicio, que era, bueno, estábamos, estamos hablando, de los años 40, eran los años de escasez, donde, en mi casa, yo todavía me acuerdo, que venía, como se llamaba, no me acuerdo, como se llamaba, el racionamiento, vamos, y las cartillas de racionamiento, el racionamiento, venía, y te repartían, según el número, de hijos que había, y tal, que lo traían, y, y bueno, entonces, claro, había muchas que hacer, por ejemplo, el café, no había, o era muy caro, o no te lo daban, o sea, porque por el racionamiento, entonces, a él le encantaba, el café, que esté muy oscuro, que esté muy cargado, y mi madre, lo engañaba, lo engañaba, y lo que hacía, es que, le echaba a chicoria, para que estuviera un curro, y él estaba feliz, ah, pues está muy, está muy negro, está bien, y con el bachillerato, te ayudaba, o tenías contacto con él, y, y ya después, pues bueno, pues yo entonces, me levantaba, antes de ir al colegio, ya estaba él desayunando, y yo me iba, ahí lo saludaba, en la biblioteca un momento, y seguida, él ya, porque me fuera ya, porque estaba ya deseando, ponerse, sentarse para escribir, y se pasaba escribiendo, hasta las dos de la tarde, escribiendo, lo que fuera, o bien artículo, o una obra de teatro que traía, entre manos, o lo que fuera, o una novela, o lo que sea, todo el tiempo escribiendo, con pluma estilográfica, a mano, a las dos, ya se bajaba abajo, a la Plaza de Antonio, a dar un paseo, con un amigo suyo, que se solía encontrar, que era don Federico Sahagún, amigo suyo, y daban su paseo, y tal, y ya después venía a almorzar, y ya después, por la noche, cuando yo venía del colegio, y ya yo hacía la tarea, y eso, otra vez, bajaba, lo saludaba, o lo acompañaba, mientras que él cenaba un rato, y de ella, niña, a la cama, no. ¿Has viajado con él tú, José Manuel? ¿Tú viajaste con él, en alguna ocasión? sí, 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 esto es de las cosas, que yo más recuerdo de mi padre, que he disfrutado más, eran los viajes, él tenía, porque como él era un hombre muy familiar, y le gustaba, y tenía mucho, y apreció a los hijos, y nos contaba muchas cosas, sobre todo, en la hora de la comida, y eso, pero lo que yo más disfrutaba, eran los viajes, él entonces, le gustaba darle gusto a todos, ¿no? No iba a llevar a los nueve, claro, llegaba, llevaba normalmente, a uno, a dos de mis hermanas, o a mi hermano mayor también, y entonces, a mí, me tocó, en suerte, pues varios viajes, quizás, el que más recuerdo, fue en el año, 1900, en la Navidad, del año, 1964, en el 64, me tocó a mí, acompañarle, al viaje que él hizo, iba, como corresponsal, entre comillas, porque él no, no tenía cargo, pero vamos, como si fuera, de, acompañar por Luis Maríenzón, ABC, de ABC, o congreso de ABC, para, eh, hacer las crónicas, de viajes, del Papa Pablo VI, a, Tierra Santa, así que yo, fui con él, eh, vivíamos, en Amal, en Jordania, y allí esperamos, al día siguiente, que llegó ya Pablo VI, y estuve yo, eh, bueno, en, en todo el recibimiento, de Pablo VI, fue una conferencia, que dio, y, ese viaje, y todos los lugares, de Tierra Santa, es muy interesante, te impresionaría aquello, José María, sí, 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 está, hombre, claro, eh, te da pena, no poderlo, conocer, como era, porque, claro, hoy en día, pues, pues, lo que era, por ejemplo, el Monte de los Olivos, pues, claro, el Monte de los Olivos, lo que hay, es una basílica allí, construida, o sea, que no, pero bueno, se sabe, pero este era el Monte de los Olivos, este era el Cernaco, aquí se, eh, pero para que están convertidos, ya es una ciudad, o sea, no, se conserva lo que se puede, es como en Belén, lo mismo, bueno, aquí nació, pero, bueno, pero, pero bueno, es la, bien, lo que había, y ya, pues, ese viaje, ¿se entrevistó tu padre con el Papa? Bueno, entonces, estábamos en Jordania, entonces, estábamos, se separaba entonces de Israel, por el muro de las Lamentaciones, entonces, llegó ya un momento, en que ya el Papa pasó a Israel, y, y entonces, atravesamos por el muro de la Lamentación, no me acuerdo, y claro, te llamaba la atención, que en un país tan pobre como, porque ahora seguía siendo, hombre, ya era, sin edad, pero, con una arquitectura más o menos, eh, moderna, pero, pero pobre, o sea, mucha pobreza, la gente vestida, toda con sus mantos largos, y de ahí pasa, el muro de la Lamentaciones, atraviesa ese muro, pum, y te encuentras con un Israel, que era una, bueno, como si estuviera en Nueva York, o sea, es un cambio impresionante, un contraste impresionante, bueno, pero allí seguimos, y, y de ese viaje, eh, bueno, pues, lo que sí recuerdo, como más emocionante, fue, que mi, que Pablo VI, fue al lago Tiberiades, y el lago Tiberiades, allí, estuvo, y, mi padre, que lo seguía, eh, haciendo sus crónicas, y eso, pues, le dijo un cardenal, español, no sé cuál sería, le dijo, santidad, ese que está ahí, ese es Pemán, José Manuel Pemán, y lo conocía, y dice, ah, el que escribió el Divino Impaciente, lo conocía, dice, yo he representado el Divino Impaciente, Pablo VI, claro que lo conozco, dígale que se acerque, dígale que se acerque, entonces mi padre, se acercó, saludó al papa, y el papa tuvo el detalle, llevaba, entonces, llevaba una medalla conmemorativa de la visita, una medalla de plata, y entonces cogió una de esas medallas, el papa, se acercó a la orilla del lago Tiberiades, se agachó, monjó eso en el agua, la bendijo, y se la regaló a mi padre, y eso, me emocionó, y muchísimo, me acuerdo, y esa medalla está dentro de la vitrina, donde están las condecoraciones, las cosas, en la biblioteca que se conserva, ahí está, eso fue un momento muy emocionante. José María, tú has tenido una vida profesional, digamos, ajena a la literatura, tú te has tirado más por la empresa, aunque tú hiciste química. Yo sí, pero no era mi vocación, yo, en mi vida fue empresa, solamente tengo la satisfacción, en mi trayectoria como empresario, de que, no exagero nada, pero, pero más de 300, 400 puestos de trabajo, he creado yo a lo largo de mi vida, en mis distintas empresas, o sea, yo, mi gran satisfacción es la cantidad de puestos de trabajo, que yo generé, con las empresas que yo creé, ¿no? Y eso, eso te da una satisfacción, una satisfacción grande, y, por lo tanto, tener todos esos, eh, personas que trabajaban mis órdenes, que, pues, que me están todos siempre, que cuando me los encuentro, siguiendo, eh, que era un director que la gente lo quería, y, sí, y, y, y distintas empresas de todo, o sea, desde, desde construcción, hasta, hostelería, hostelería, automoción, de todo, y, sí, tú me dirás, bueno, y no se te ocurrió, eso me lo han preguntado mucho, eh, yo decía siempre lo mismo, digo, mira, yo tengo una teoría que segundas partes nunca fueron buenas, o sea, yo, sí, me gusta, y, de hecho, algunas veces, he escrito, he escrito algunos artículos, yo, eh, que me publicaron en ABC, por su, en el diario de Cádiz, y me gustaba mucho, pero, pero no era lo mío, yo no quería, lector, si eres, no se me dice, lector, y aficionado a la literatura, sí, 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 te iba a preguntar por la noticia de estos días, que la familia Pemán, contigo, con su sobrino, habéis recurrido, sí, la retirada, de la placa de la, de Isabel la Católica, mira, sobre eso te tengo que decir, alargándome un poquito, que, yo que me crié en Cádiz, hasta que me casé, y, pues, para mí Cádiz, siempre lo he dicho, eh, porque también mi padre era muy querido, porque hacía muchísimos favores, a todo el que venía a pedir un favor, y mi madre también, eh, pues, pues, para mí Cádiz, yo siempre decía que, yo en Cádiz me encontraba por la calle, pero como si estuviera en la familia, o sea, todo el mundo te conocía, y todo el mundo, eh, te trataba con una elegancia, y una, y una cultura innata, de los gaditanos, que, que era un placer para mí, no solamente en mi casa, sino pasear por la calle, el ambiente, de cómo te trataba la gente, etcétera, y eso, no sabes la pena, la pena, que yo siento, pero de verdad, eh, cuando yo voy a Cádiz, y la gente, claro, todavía, la generación nueva, mucha, dado, eh, todas las barbaridades, que han hecho, eh, los socialistas, con la, con la, con los estudios, de bachillerato, y eso, que han quitado, y han quitado, mi padre, de la literatura, bueno, o sea, pues, desgraciadamente, la gente joven, pues, a lo mejor, no, pero, todo el que tenga, más de 40 años, 30 años, en Cádiz, todo el mundo, hombre, hombre, José, usted, o sea, te tienen un afecto, y un cariño por mi padre, y pensar, pensar, que yo ahora voy a Cádiz, y si encuentro algún jovenzuelo, de ese y tal, y, y si dice tu nombre, estás pensando, uh, este estará pensando, que este hijo, de, 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 de este señor malvado, eh, que, que le han quitado, el nombre al teatro, y la placa, uh, menudo padre, eso es doloroso, menudo padre, tenía esto, uh, pensar que eso, pueda pensarlo, un sitio donde, tanto han querido mi padre, eh, y que hayan hecho eso, eso no, no tiene, no tiene, a mí, eso me da una pena enorme, porque todo es una falsedad, es una falsedad, y una injusticia, total, entonces nosotros naturalmente, pues sí, tengo, cuñados, parientes, abogados, que sí, que han recurrido el tema, porque además tenía un valor artístico, y porque eso, no, tiene sentido, no tiene sentido, o sea, juzgar a una persona, por una época de la vida, que le tocó vivir, que fue en la guerra, tofando enfrentado, pero que, lógicamente, por su educación, por su forma, y por su creencia, no tenía más remedio, hombre, monárquico, no tenía más remedio, que estar del bando de, de los nacionales, le tocó eso, como le tocó al que, fuera, en el otro lado, pero eso pasó, eso pasó, y él no quiso, enseguida, dejar la política, y nunca, y se dedicó, y a tener bien, y ayudar, a muchísimos, exilados, muchos, que fueron, o sea, que un hombre, que no se merece, nos quedan dos minutos, a ver si tú conoces esto, la casa de Juan Ramón Jiménez, Madrid, fue asaltada, y Juan Ramón Jiménez, a quien pidió, auxilio, a tu padre, y tu padre, recuperó, lo que pudo recuperar, que fue prácticamente, más de la mitad, de todo lo que se llevaron de allí, y Juan Ramón, siempre estuvo, muy agradecido, eso es un ejemplo, que pongo, nos quedaron, como también, le estuvo muy agradecido, falla, como le estuvo muy agradecido, Alberti, y a todos estos exilados, que le estuvo, o sea, lo de mi padre, la verdad, lo único que me fastidia, es pensar, que esa juventud nueva, que no saben quién era, lo va asociado, le hayan dado, una imagen equivocada, totalmente, de quién era mi padre, entonces, por eso, nos gustaría, algún día, que la gente, se vuelva a enterar, de quién era mi madre. Bueno, pues, prácticamente, tenemos el tiempo cubierto, y ha sido un verdadero placer, José María, estar aquí contigo esta tarde. Bueno, yo encantado de haberlo atendido, hombre. Muchísimas gracias, y hasta siempre, y a ver si se restituye, de una vez, aunque ya se hizo algo interesante, en el laboratorio, y ahora va a haber, ahora va a haber, el 18 de este mes, ya está cerca, 18 y 19, van a hacer una jornada, sobre mi padre, y Alberti, muy bien, así, la Junta Andalucía, y lo, me tienen que mandar la invitación, pero vamos, sé que va a ser para esa fecha. Muy bien, pues nada, muchas gracias, José María. Bueno, pues, me alegro mucho, haberlo visto. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí, y hasta el próximo programa. Y a ustedes,